Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Se viene un nuevo vídeo en el que nos vamos a retar, nos vamos a enfrentar. Estamos los tres tontos de la GX y la King, no la King, no la Queen. La King Winnie. La King Winnie. Va a ser un reto todos contra todos, vamos a hacer retos de básquet y de fútbol. Y quien gane, pues, quien gane, gane y quien pierde, pierde. Va a ser tres retos de básquet y tres de fútbol. Los de básquet va a ser un tiro libre, un triple y del centro del campo. Los tiros libres valen un punto, triple tres y no hay líneas aquí, pero bueno, vamos a pañar. Y centro del campo cinco. En fútbol va a ser también de más cerca o más lejos, pero dale al alguero porque no tenemos portero. Entonces, explicamos fácil, ¿no? Yo tengo seguro que Adrián no. ¿Sabéis quién va a ganar, no? No lo he dicho, pero tenemos este balón de básquet, que es Gómez, dado por reventarlo en el coche y no bota. Así que vamos a poder elegir si tirar con el de básquet o con el de fútbol. Ya está, Gómez se está calentando, está haciendo trampos para variar. Venga, empieza Gómez, tres tiros Gómez seguidos. ¿Tienes fútbol o básquet? No, yo siempre fútbol. Tres tiros, va. Un punto balón aquí, ¿eh? El primero fuera. Como escupe. El primero fuera. Segundo fuera. Y el tercero se puso nervioso. Gómez está fuera. Es imposible que con su técnica de tiro gane. Literalmente imposible. Cuando quieras. Venga, chaval. Por favor. Venga, bro. No. Quiero que enseñes a cámara cómo es tu mecánica de tiro por si hay algún chaval que está empezando. Chaval, pero a la cámara, no a mí. Ah, vale. Coño, pero vamos de perfil. Sí. ¿Qué pasa, bro? Así lo haces. Muñeca derecha. Tiene con los brazos crujados. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Oye, yo metí una. Esta para ganar. Lleva una, ¿eh? Uno cada uno. Vale. Vale. La Queen. La King Queen. Esta no vale, ¿eh? Vale, no con esta. ¿Con esta? La Queen King. Esa no valía, ¿no? No, con esta. Ahora. ¡Hoy va! ¡Churri! ¡Joder! Sí. Vale, una. Dios, como me va a gustar ganar la Arigeli, ¿eh? ¡Sí! Tiene una muñequita. ¿Tú quieres esta? Sí, nada. ¿Tú quién te crees, Arigeli? Me parece una falta de respeto hacer un reto de básquet con... Y yo voy a quedar último. Va. A ver, pesa mucho, pesa mucho. No, que no, que no, coño. Pesa mucho para ti, A ver. ¡Oh! Toma, gome. Toma otra. ¿Qué feo estaría? Gómez eliminado. Vale, llevamos. Suan y Arigeli dos, Gómez y yo uno. Nos vamos a un poco más lejos. Ahora cambiamos de reto, ¿no? Ahora más lejos aquí. Ahora valen tres desde aquí. Aquí, pero desde aquí... ¿Cómo que valen tres, bro? Si estas valían uno. Pues estas valen tres puntos. Vale, dos, cabrón. No, tres. Como se nota que va perdiendo el hijo de perra. Gómez, tres triples, va. Tiene, tiene, tiene. ¡Oh! Me lleva cuatro horas, ¿no? No creo. ¡Oh! 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 ¡Fua! Habría sido bárbaro, ¿eh? ¡Tú la ha cambiado algo, bro! ¡Yes! ¡Seguidme en Instagram! Joan, mecánica, espárrago. ¡Uy, qué mecánica! ¡Ay, qué turín! ¡Uy! ¡Qué mala suerte, tío! Tiene que coger mucha ventaja. Mucha ventaja, gómez. No voy a meter a un rarón en el tíxto. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡La queen! ¡Arigeli! ¡Uuuh! ¡Ha sonado, Chov! Eso pesa como una castaña, ¿eh? ¡Ha sonado, Chov! ¡A por el pleno, Arigeli! ¡Uuuh! ¡De básquet, vamos! O sea, Alex, tienes que llegar muy fuerte. Si no llegas. ¿Cómo lo sabías? ¿Pero qué? Un poquito de bíceps, ¿no? ¡Joder! Yo creo que vas a perder ahora. ¡Oh! ¡Venga, qué chorra! ¡Chorra! ¡Chorra, si te la voy yo perdiendo! ¡Chorra! ¿Eh? ¡De cinco! Mira, mete alguna aquí, gómez. Y te voy del vídeo. ¿Qué haces? Te voy del vídeo. No, no, ¿qué haces? ¿Qué quieres que haga? No quiero que te vayas del vídeo, porque yo creo que lo acabes. Vale, ¿qué quieres que haga? Eh, no lo sé. Esto es muy difícil, o sea, la gente no es consciente. Esto es como si fuese desde el centro del campo. Deja de hablar y flipa. No llega. No va a llegar, gómez, ninguna. ¿Puedes tirar así? No. ¡Entra! ¡Chorra! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me cagaba! Es que aquí se complica. Aquí los futboleros se les está haciendo de noche, la verdad. Con el sol que hace y se les hace de noche. Toma futbolero. Toma futbolero. ¡La mitad! ¡Dale, Joan! Es literalmente imposible que la meta. Es imposible. Espera, ¿qué quieres que hagas si la metes? Que hagas lo que quieras. Se acaba el vídeo. Vale. No llega. Así tirando. ¡No vaya bien! Pero que es imposible, hermano. ¡Tengo un control! ¡Se tiró a la vuelta! El control es el medio punto. Pero que así no llega, hermano. Así no llega, bro. Tirada como un saque de banda. Así. ¡No me caso! O de espalda, hermano. ¡Tira de espalda! No, voy a confiar en mi técnica. En tu técnica. Va a confiar en su técnica espárrago. Mira. Si la metes espalda, se me cae el cilindro aquí. Y quiero cenar una semana entera. Si la metes. ¡Oh, Dios! Una semana entera de cena gratis para Joan. Te lo juro, ¿eh? ¡Adiós! ¡Me cago, Dios! ¡Ariyeli, por favor! ¡Hay que subir el nivel, Ariyeli! ¡Cora de fútbol! ¿En serio? ¡Ariyeli! ¡Vale, va! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ese esencial! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, ahora sí! La única que ha tocado, Aro. ¡Ariyeli! ¡Va! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, tanto que te ríes! ¡Ven! Si meto una, ¿qué me ofreces? Te invito todo el mes a cena. ¿Todo el mes? Entero, así. ¡No, una semana! Venga, una semana. Porque me debo una cena y todavía no me la ha pagado. ¿Una semana? Una semana. ¿De cena gratis? ¿De verdad? Te lo juro. Donde tú quieras, ¿eh? Como si me dabas... ¡No, donde tú quieras cena! ¡Donde yo quiera! Vale. ¿Si se lo meto una? ¡Una! Cuidado que tiras los tripos. ¡Ariyeli, por favor! ¡Ariyeli! ¡Ariyeli! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer, dios! ¿Estás tranquilísimo aún? Pero, no llegaba desde aquí la puesta. Es una cena y llega desde ahí. Lo subo a semana y media. Lo subo a semana y media. ¿Qué pasa? Espera antes que la voy a meter yo. Una semana, una semana de cena. Vamos. Nos jugamos una semana de cena. Un tiro más cada uno. Venga. Va. Y trate de ahí. ¿Por qué? No voy a hacer nada. Porque me pones nervioso. ¡Uy! Vale, la última ya... Y ya cambiamos de reto. No, la última ya no vale para ti. ¿Por qué? Bueno, venga, vale. ¡Oh, puede ser, tío! Bueno, vamos a los retos... Es que el reto va acojonado, pero bueno. Vamos a los retos de fútbol, va. Vale, ahora vamos con los retos de fútbol. Que consisten en de más cerca, más lejos. Y tenemos que dar al larguero. Porque meter con él es muy fácil. Lo tenemos portero. Al larguero. Desde aquí un punto, desde más lejos tres. Y desde más lejos todavía cinco puntos. Mismo orden. Primero. Vale. Ah, que son tres. Dale, bicho. Vale. No ha tocado, no ha tocado. Dame de dos. No ha tocado, no ha tocado. Rosco. No se va a escapar. No se va a escapar. ¡Oh! ¡Sexy! No llega. Cero de uno. No llega. Qué vale, un punto solo el larguero. Cero de uno, va. ¡Oh, qué malo! No llega. Cero de tres. Tengo que darle uno. Oye, sería muy patético que diese cero. Madre mía. Madre mía. Madre quita pariós. Vaya rosco. Turno de Arigeli. Vale. ¡Uy! Larguero. ¡Uy! ¡Uy! Tapatillas de básquet, eh. Me la pela. Otro. Ha tocado. Lo sabes. Ha tocado. ¡Oh! Dos en este. Ahora vamos más lejos todavía. Venga, Gómez. Desde ahí. Ahí va Gómez con el segundo. Segundo fuera también. Otro igual, otro igual. Vamos. Bien, bien. Le cojo, le cojo, le cojo. Rosquito Gómez, por favor. Va a hacer rosco. Dame un rosco. Me encantan los roscos de Gómez. ¡Tres! ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos, vamos. ¿Por qué ha pasado? Es que solo tenía tres. El Gómez cámara rápida. ¿Cuántos intentos necesitaría? Mil, ¿no? Gómez cámara rápida. No hay cámara rápida. No es party. Llevo dos puntos. Voy a acabar con... Que está roto. Pícale, pícale, pícale. ¡Toma! ¡Toma, picortito! ¡Toma, picor! ¡Que pique, que pique! Ahora que voy yo a picarse. ¡Que pique, que pique! ¡Toma! 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 ¡Eh! Tira como un niño de siete años. ¡Tira fuerte! Estás jugando a fútbol toda la vida y tira como yo. Tío, no puede ser. Tira. 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 Como un hombre, no como un niño. A ver el nene. A ver el nene. ¡No! ¡No sabe chutar! ¿Cuántos añitos tiene Joan? ¿Quieres? ¿Quieres cebollazo? ¿Cuántos añitos tiene Joan? Sí. Tú no diste ninguna de cebollazo. Ya, ni tú. Ya, pero no me mueres el balón, por favor. ¡Quita, coño! ¡El brujo! ¡Toma, brujo! ¡Toma, brujo, coño! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Tengo agujetas! ¡Tengo agujetas! Ariely, ven. Vamos a hablar en la cámara. Ariely está lesionada y ha notado un poco de molestia, así que va a tirar con la mano, que en verdad es un buen reto. Tienes que darle con la mano al larguero. ¡Go! ¡Let's go! ¡Let's go! Primero intento. Si le das a Gómez, ganas el vídeo. Si le das a Gómez, ganas punto. No me muevo. ¿Cuántos llevabas tú? ¡Sí! ¡Siete puntos llevaba! ¡Guau! Pero le va a dar 100%. O sea, tú das al larguero y si me das, pues punto extra. Punto extra, sí. ¡Ya, ya, ya! Ahora lo tengo que dar de olvidar. Me da al larguero ahora. ¡Hostia, eso está muy dura! ¡Vamos! Antes, di dos. Estas van en tres puntos, como de dos aquí, game over. 100%. Fallaste, hermano. La fallaste. ¡Qué bien! ¡Ha dado! ¡Ha dado! ¡Ha dado mis cojones! ¡Pasa nueva nación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha tocado! ¡Vamos! ¡Se ha caído de arco y se ha peado de mierda! ¿Sabes lo mejor, no? La caída de arco y se ha peado de mierda. La he apuntado aquí, a darme la cara. ¡Qué le da ahí! No seré capaz, ¿no? ¿Qué llevas ahora? ¡Nueve! ¡Oh! ¡Qué mierda de tiro, tío! ¡Qué mierda de tiro! ¡Qué barbaridad que vaya ganando este hombre! ¿Cuál es el handicap? Que Adrián desde aquí no llega ya. No, no, no. Déjamelo. No, no, no. Voy a dar uno y os lo voy a regalar. Te voy a dar el alguero aquí y os lo voy a regalar. Pero ya no. No llega. No llega. No llega. Vale, aquí podemos elegir tirar con la mano. ¡Se raja ya! No, yo no voy a tirar con la mano. No, no, no. Handicap no. Uno de los tres tiros tiene que ser con la mano. Pero a punto de qué. No, no, a lo que él quiera. Pero que no quiero. Ven aquí, Ari, que está muy callada. Ven, ven, que está muy callada. ¿Qué te parece a ti? A mí el fútbol me la pela. Toma ya. Vale, muy bien. Pero escúchame. Ahí es su a la polla. Vale, este puto video. Escúchame, ¿qué te parece que uno de los tres que un tiro tenga que ser con la mano? Yo voy a cambiar. Con la mano no llevo ni de coña. Por eso. ¿Y así? Yo no voy a tirar con la mano. Yo voy a tirar con el pie y yo gano si marco. Pues con la mano, ¿eh? Claro. ¿Cómo lo hiciste? Con el pie y si marco gano. Mira, yo puedo cambiar. Mi tiro con la mano lo hago de rabona. Vale. Dame. Joder, y yo puedo cambiar. Y vas a empezar con él ya. Con dos huevos, hermano. ¿Qué te parece? Me dice en el pecho que tengo un pecho. Primer tiro, él va a cambiar mano con rabona. Tú puedes hacer alguna... ¿Qué es rabona? Así. Primer de rabona. Cinco puntos. Desde aquí cinco puntos. Hasta aquí te puedes remontar. No le puedes dar, ¿eh? No. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Le da mejor de rabona que normal. Me gusta que vaya ganando. Es muy buena. ¡Vamos! ¡Vamos! 100% si no Gómez, out. Eliminado. ¡Vamos! ¡No! ¡Ese es chulo! Se hizo el Stephen Curry y no llega ni a la S de Stephen Curry. ¿Cuántos likes crees que se merece este vídeo para que hagamos una segunda parte? ¿Cuántos likes? ¿Likes? Estoy fuerte ahora en YouTube, más o menos. 10.000. 10.000 likes y parte 2 en este reto que nos acabamos de inventar hoy de Camino. Literal. Primero de Joan. ¡Aca se decide todo! Salga ahí, guarra. Está nervioso. ¡Uy! ¡Me pasó! ¡Va! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, Joan, otra igual. ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero mal fue esto, chaval. Última de Joan. Si no, out. Si no, otro eliminado. Vale, Ari, déjame el puma. ¡Aca, vamos, pibre! A ver, ¿qué quieres? ¿No me vas a poner nervioso? ¿Esto es tu pecho? Sí. ¿Esto de aquí es lleno de que se está congelando? ¡Se le está congelando el pecho! ¡Tara! Joan era bueno y empezó mal a quedar ya. A todo el fútbol. Ari, ¿el fútbol qué? El fútbol me la pela. Claro que sí. Es baler con un balón en la mano. Otro ahí, va a chutar. Ganador, Ari, ya puedes retirarte. ¿Otro? ¡Uy! El último, el último. Yo se lo pongo, yo se lo pongo. Pónsela así. Pónsela a Gómez y el balón también. ¡Uy! ¡Ojo! Un bote. ¡Sí! ¡Al larguero! ¡Al bote, al bote! ¡Al bote, al bote! ¡Gol! Ha ganado Origeli. Y vamos a ver el segundo ganador del AGE. O sea, el ganador del AGE se va a decidir aquí. Que ya ha ganado yo, en verdad. Pero voy a dar un larguero. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Vale, si no doy ninguna, les dejo un intento más a cada uno. ¿Sí? Pero si doy una ya... ¡Vadito! Te da ni qué coño. Vamos. Vamos. Nos va a ganar con unas putas apresillas de base. ¡Sí! No voy a tirar ni el último ya. Ni el último voy a tirar. Encima, lo que nadie sabe, es que en básquet me he hecho el malo. Me he dejado porque quería dar la ventaja. Y aún no ha sido perreo, tío. ¡Veloso! Vale, cita, algún mensaje. ¡Grabame este colazo! Muy bien, Veloso. Grabaste un reto. ¡Grabaste un reto! ¡Grabame este colazo! ¡Ganas tú un reto! Vale, un tío... Un tío... Me ha bajado, me ha dado enhorabuena. Ari, un mensaje. Somos los campeones. Tú la campeona del reto y yo de la AGX. Será mejor. Ya está. ¿Y yo? Tú también. ¡Vamooo! Hemos humillado a estos dos. Decidnos, youtubers, que queráis que humillamos, Ariyeli y yo. Decidnos en los comentarios. La mejor dupla ever. ¿Tú? ¡Ariyeli, un consejo de vida! ¿El fútbol me la suda. ¡El fútbol me la pega! ¡Que te la pele el fútbol! Pues nada, ha dicho ayer antes 10.000 likes. 10.000 likes mínimo. Y hacemos parte 2 de estos retos que en verdad está guay. Creo que no lo ha hecho nadie en YouTube. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Por aquí en nuestros Instagram. Por aquí en Instagram. ¡Aquí, aquí! ¡En el Ash! ¡En el Ash! ¡Hasta la próxima!